¿Ven? Esa es, esa es, esa es Chicos Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra dedica favorita y muchísimo más Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando código STAKE Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo. Otro monitor, porque el chat de Twitch luego consume un montón Y... ya lo pongo en el celular mientras estribuyo en TikTok Ok, tenemos a Trissl A ver, para esto no lo vi un poco más fácil Bien, bien Si son lobbies así, podemos cumplir la predicción Si, de una Te voy a hacer stream sniping así pierdes, voy izquierda Tengan cojones, tengan cojones la célula Opa, voy A ver A ver, también te digo, el objetivo de esta serie es subir a SSL Pero lo que no saben es que vamos a perder muchas antes de poder subir La verdad no Estoy jugando con un Giri más Posiblemente Yo tengo 12 de Nitro 1v1 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 situación La trolleé, compadre Bueno, el compañero me ha robado el bus y se ha tirado detrás tu hijo Si, 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 me lo subí en su cochito A ver Trissl ¿Qué está pasando? Voy a controlar Te va, te va, te va ¿Le das? Te va uno, te va uno Está loquisimo, wey Oye? Me gano tú solo, solo, solo No te gustes, no te gustes No, ni yo, ni yo No, ni yo, ni yo Está intentando rompear algo Compi La corto nada más Esa es Toma Mi cara me ha caído encima Hala Me va a bangear creo Sí Ah, va a llegar yo creo No voy, eh, no voy Voy, voy, voy Voy ¿Bompea el último? A ver, la voy a mandar medio, eh Me queda medio Ah El compañero va detrás del balón como un perrito Está loquisimo Ah, pues gol Oh, bien Pusho entró Pues entra Ah, es que me estáis viendo en Youtube Que estoy grabando Perdón por no gritar Perdón por no gritar Vasilito Voy a romper la economía por todos esos que no confiaron Uy Ni siquiera lo intento Nice No sé cómo le dio el riso ¿Voy yo? Eso es Pues ya No estaría Ha sido poner predi y nos chatamos Sí, sí, esto Es que cuando se pone predi uno se lo tiene que tomar más en serio Sí, eh, con esos 36 puntos te veo bien, nene Sí, sí, voy volando, eh A ver, también te digo, si el fucking compañero no me estuviera oliendo la cola Eso es verdad Eso también es verdad Iría un poco más a la bola Mira esa, ay no ¿Te la pasa? Esa es, nene, tu momento ¡Adentro! ¡Ay, Dios mío! Ay, el tiro de mierda Oh shit, me bupearon Mira, me va a hacer gol suyo Ay, qué tristeza ¡Cojot! ¿Qué es eso el karma, tú? ¿Puedo seguir? A ver un kiko A ver Ya ¿Te va a comer? Creo que le vanguea, eh Va a disparar Mira esto Creo que me la da, eh Creo que me la da, eh La doy yo ¿Sí? ¿Giri? ¿Giri? Es el momento de Giri ¡Giri! ¡Madre mía, lo ha tirado el muñeco! No mames, el tiro de mierda Ahí está A la mierda ¿Tú detrás? Un momento, me estoy ahogando Ay, Dios mío, perdón ¿Para ti, eh? ¿Para ti? ¿Ahí te va? ¿Sí? ¿Sí? Tengo poco, pero... ¡Uy! Te lo había pasado Por nada A nada, mano ¡No, Cally! No me puedo Eso, eso Kodi no llegó GG ¡Oh! Llegó Eh... Yo no tengo turbo Estoy detrás Estamos perfecto Voy Yo Estoy contigo Mas... ¡Jala! No tengo más Bien Y ahora tiene ¿Me la da? ¿izquierda quizás? ¿si? ¿donde la pidas hermano? ¿medio? ¿priumpi? estoy agarrando venga de una uy no se si sea muy bueno lo es estoy debajo tuyo buenas he confiado en que hiciera reset de verdad he confiado en que hiciera el reset iba a seguirla después pero no pasa nada solucionamos fácil ahi esta una me parece espectacular eso por ahora tenemos el primer el primer partido del video bien por fin facilito lo que no sabes de aqui para arriba de aqui para arriba cabrón contra los mismos vale contra cuando te has ido del main menu hay uno que me ha dicho español de mierda ¿serio? si si el punto pero me ha dicho en francés para que veas porque los odio sabes literalmente me ha he sacado captura porque como gane esta partida tengo hasta titulo de youtube si ala 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 venga este el hace solito voy a arreste de mid si estoy de atras nice estoy detras de ti uuuy te quito todo el pinge me roba el boost estoy en rabiche rabiche estoy detras estoy detras venga de una tirme no pase de mierda tuve un pie para otro lado toma buena voy si tirme le van a ganar menos mal 1v1 le va el nate ah chuteo humilde voy a bajar un rabiche esa es tuya senté como pude pumpeo uno tiros 1v1 ahí buena voy tiro de una rabiche hay que ganar que me han dicho español de mierda rabiche también tiene un poco nombre de franceses no te voy a mentir tengo que saber como se pone francés de mierda en francés tengo que buscarlo después se lo pongo no tiene otra menos mal tranquilo pa la gano olvídalo a ver tengo el bus lo bompeo vamos bien rabiche ok es hasta ahora el que más ha demostrado el guiri que más ha demostrado el día de hoy no no por ahora rabiche se va topuan ahora mismo ok topuan cabrón brrr lo mato he matado también a nene creo eh he matado un nene por ahí este bus es mío nene ok dale al tren que yo tengo yo lo necesito hermano espera matalo matalo por racista ese hombre ay 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 rabiche se lo he quitado tranquilos todos estoy detras ya estuviera facilisima esa es mira como mira como wei wei soy Kercasillas si no 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 espera cual le da claro que si rabiche con dos cojones venga estoy detras bien te voy a matar te voy a matar hijo puta a casa poco el odio eh hombre después de que me haya puesto español de mierda jaja cual era el punto el punto el punto si pues toma mira nos gana y luego pone cuando os habéis ido todos me pone espagnol de merde que es español de mierda francesa supongo si lo mas probable si la dejas no la dejo porque mira hacemos asi y te deberia haber dejado no rabiche venga rabiche si madre mia rabiche se lo han metido vamos se lo han metido dos dada nada te lo deberia haber dejado pero es que no me da tiempo a reclamar nada tranquilo igual el rabiche no se que estaba haciendo ahi tío rabiche se lo han meao eh a ver voy derecha a ver voy derecha voy derecha pa ti que va hicho de puta el rabiche se ha ido para donde mismo que yo el rabiche yo no he confiado de haberme tirado oia oia era otra rabiche me ha robado el boost que conste en acta tranquilos hermanos madre de dios rabiche madre de dios rabiche madre de dios rabiche ah tengo 20 de nitro y rabiche se lo ha coger todo bien venga rabiche de una creo que puedo gonkear eh otra? hostia este es el otro voy a dejar que vaya rabiche hay dos ahi eh asi que chill rabiche puedes tirarte por favor rabiche estoy detras eh voy yo ah otra? eh tranquilo cojo yo pero es que le ha dado el culo bien bloqueo? estoy detras eh estoy desde atrás yo cojo pads no puedo girar dale todo ahora todo si me empujaron wey oia quieren hacer pinche eh rabiche llega rabiche oia el rabiche el 18 de nitro este yo asia no llego de primeras espero el tiro me ha chotado dentro rabiche rabiche me acaba de robar los unicos 12 de boost que voy a tener yo cero rabiche cero de boost en backboard vale ah vale bien con dos huevos se lo compraste se lo compraste he encontrado franceses otra vez ahora he encontrado me encontro en europa pero mira mi compi va a buen ping va bien de ping va bien de ping si si es que esta viviendo en estados unidos creo bien estoy bajando muy bien muy bien la verdad a que rabia da que cuando juegas un partido dagueado en el siguiente te va como un poquito dagueado hasta que no reincias el juego que pasa lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es lo que voy yo tiktok tu easy mano cuando saques el 1% brasileño que bonito no os confio o si de derecha ala la ganó eh me ha empujado mirad nene nada quería chocar he empujado hacia el boost aunque nos lo han robado todo tranquilo tengo el ultimo medio bajo bajo poquito ah ya chutea el muñeco me fue inman una ah se me ganó esta ahi eh creo que si llega eh si llega eh pero es que ahora madre mía que paro a la mierda que falls vio nene medio quizas medio ah fueron dos cuidado eh fui yo pero los dos estoy detrás otra todo el diablo cuidado eh menos mal que te has fallado porque me habían asesinado que hace ese tipo detrás eh no tengo mas ojo ha hecho presión me falls 1-1 nene ahora si no pasa nada el ejemplo honger te dirijo de lado peta deo me estoy bien tu detrás mas no me aparece el boost no me aparece ningún boost voy 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 lo que? mira por Bucca yo confio Tú detrás ¿Medio? No he llegado, tal vez ¿Qué haces tú? Uy, uy, uy El de medio te aparece, el de medio te aparece Sí, sí, sí Ha aparecido ¿Me coja uno? Bueno, supongo que... Está bien, voy ya ¿Pinch? Me toca Uy, sí salía, eh Boost Boost Trash Ya ves Oh, qué tiro, güey Nadie me he quedado acampando, la verdad Tranca Fue izquierda ¿Para ti que va? Hacen lo mismo A la mierda Está bien, creo Está muy bien, está muy bien Tú detrás Ay, qué de vida ha pegado este chico No tengo boost, eh Voy yo Me voy a quedar sin boost, no, throw No, throw Quieres sin boost No, no, bumpiar Qué bueno ¿Qué me dio? Puedes servir tú si quieres Voy yo ¿Está bien? No sé, espero mucho más y... ¿Más holds? Un tiro bueno y el gold Ah, ya... NT Hostias Me tire La voy atrás Se tiró Gírate, 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 nene Yo estoy detrás Sí, sí, sí Ok, guay Puede hacerme una, eh ¿Sabes? ¿Es hoy? Ay... Me he quedado mil Cuidado Ya uno Cuidado, tiene uno arriba ¡Ah! Estamos bien, estamos bien Estoy detrás ¿Me he quedado un coche encima? ¿Encima? A ver, se empujan ¿Puedo? No sé, ¿qué está pasando? ¿Sí? Me tiro Sí, false Nice Llega a él ¡Ay! Yo soy último Voy yo Puedes tirarte así Ahí, Juli Nice ¿Voy? ¿Lo vuelven a chocar? Lo puedo bombear, güey Tú detrás Tú detrás No hay ningún boost, what? Voy primero Yo estoy detrás de false No me gusta Eso es malo, eh No es Me roba el boost Estoy padeando Me tira Oh, Dios Pobre Te da come No tengo boost Te voy a robar el boost Ost, perdón, nene Estoy bajando Trágui, trágui, trágui Trágui, trágui Ya tengo boost Olvídalo Vamos Vamos Let's go, güey Me ha caído un badón encima Raro Raro jugar contra franceses, güey Es que son franceses Es raro de por sí, ¿sabes? Voy ¿Voy? Eras, polo, 100mits, polo Grande, bro Está bloqueado Esa es Claro que sí, hermano Ahí te va Atento Y medio, medio, medio Y medio Ay, Dios mío Cuidado No me lo puedo creer Es malo, es malo No la bajamos, eh No, 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 aquí nunca Eso es muy de franceses Sí Es open, es open, chavales Bueno, tercera ganada Vamos Tercera seguida, wey